ha pasado mucho tiempo desde el último vídeo que subí de esta sección y creo que ya es momento de desempolvarla para hablar en esta ocasión de la campeona del mundo en 1966 y actual subcampeona de la Eurocopa, obviamente hablando de Inglaterra. Aquí repasaremos como el nombre de la sección lo indica la que ha sido la peor participación mundialista de los tres leones. Sin más que agregar, comencemos. El mundial en cuestión es el de Brasil 2014, edición a la que los ingleses se clasificaron sin problemas. En el sorteo, el destino quiso que se ubicaran en el denominado Grupo de la Muerte, junto a Uruguay, Costa Rica e Italia. Sin dudas, mil por ciento complicado el grupito. Iniciaron la copa frente a la selección Atsurra, encuentro que perderían por 2 a 1 gracias a los goles de Marquisio y Balotelli descontado por Sturridge. Con la obligación de sumar, en su siguiente juego ante Uruguay, lamentablemente no lo harían, cayendo también por 2 a 1 gracias al doblete de Luis Suárez, descontado por Wayne Rooney. De esta manera, en apenas dos partidos, la selección inglesa quedaba eliminada de Brasil 2014. Su último encuentro del grupo ante Costa Rica era uno sin mucho en juego, ya que Costa Rica estaba clasificada y como ya dijimos, Inglaterra ya estaba eliminada. Y el partido acabó en empate sin goles. De esta manera, Inglaterra acabó última en el grupo con apenas un punto y dos goles anotados. Y acabando en la posición 26 de la tabla general de aquella Copa del Mundo. Bueno amigos, esto fue todo en el video del día de hoy, espero que les haya gustado. ¿Qué opinan de esta pésima participación mundialista de Inglaterra? ¿Creen que en Qatar 2022 puedan igualarla o superarla? Eso ya lo veremos y con gusto pueden dejar sus opiniones abajo en los comentarios. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, cuyos links les estaré dejando abajo en la descripción de este video para que vayan y me sigan. Si les gustó el video, denle like, comenten y compartanlo con sus amigos. De paso, si aún no se suscriben al canal, qué están esperando para hacerlo. No se arrepentirán de ello ya que a cambio obtendrán videos y contenido de calidad. Y ahora sí, sin nada más que decir, se despide de ustedes, Dani el Catracho, donde el fútbol manda.